Ahora por la Super 7 Bien, estamos de vuelta en Ahora por la Super 7 Está con nosotros nuestro invitado especial de esta mañana El señor José Leónel Cabrera, Nene Es el ministro encargado de los objetivos de las políticas públicas De la presidencia Pero más que eso, estamos en campaña Que es lo más importante del momento Nene, muy buenos días Muy buenos días a todos y a todas Un gran placer estar aquí con ustedes Estoy entre amigos y amigos Sí, así es Cuéntenos cuáles son sus responsabilidades De aquí hasta el 19 de mayo En qué consisten, cuáles compromisos Tiene usted con la campaña del partido Sí, bueno, desde la contienda interna Fui designado enlace político territorial Que le llamamos En mi caso me corresponde trabajar en la región Estelluma Que comprende las provincias de la Romana La Altagracia y el Seibo Gracias a Dios, tanto en la contienda interna Como en las elecciones municipales Nos fue muy bien Tanto así que a nivel municipal Las tres provincias tienen siete municipios El municipio Cabecera más otros municipios Y en los siete nosotros ganamos Incluyendo el municipio Cabecera de Romana Que teníamos 42 años Que habíamos perdido ese territorio Y gracias a Dios y a un esfuerzo Mancomunado de todos los compañeros Que trabajan allá en esa provincia Pudimos lograr el triunfo Entonces ahora nos encaminamos Hacia el 19 de mayo Y evidentemente también Vamos a lograr con Dios delante Otro triunfo resonante Porque ahí vamos a ganar Las tres senadurías De las tres provincias O sea, estamos hablando De que vamos a ganar La senaduría de la Romana Que en principio Estábamos ahí Inclusive por debajo Del candidato opositor Y a eso Gracias a Dios Lo hemos equilibrado Y ahora mismo Inclusive tenemos Casi diez puntos por encima Según las encuestas Lo propio ocurría En la provincia de la Altagracia Que arrancamos también ahí Por debajo del candidato Que representa la alianza De rescate RD Y ya al día de hoy Estamos marcando por encima De alrededor de Entre cinco y ocho puntos Y la tendencia indica Que se va a seguir despegando Y en el caso del Ceibo Ahí arrancamos Con una ventaja Muy amplia Y seguimos con esa ventaja De hecho Ese senador Proyecta ser uno de los senadores Que va a ganar Con el mayor porcentaje de votos A nivel de todo el país En inicios En esas jurisdicciones Que usted señala Se dieron algunos ruidos Porque Primero en la Romana El senador actual era Del PRM Hizo un cambio Por una situación Que él decía Que lo dijo aquí Que lo habían sustituido Sin haber hablado con él En Igüey Está la situación De que Cholitín Con una alcaldía Con muy buena aceptación Toma el PRM La decisión De hacer una alianza Con quien Le había ganado Cholitín Y A Cholitín Pasa A ser candidato A senador Y habían algunos ruidos Cómo ha trabajado Y en el Seibo También Con el tema Del señor Rodríguez Que le estaba Por diputar Al senador actual Y hasta el propio Hipólito Se pronunció En ese sentido ¿Cuál ha sido El trabajo Que ha hecho El PRM De parte suya Directamente Como el representante Del partido allí Como representante Como usted ha dicho Territorial ¿Verdad? ¿Cuál ha sido El trabajo Que usted ha hecho Que ha apagado Esos fuegos Y que le ha colocado Encima Nuevamente? Mira En primer lugar Aclarar Esas Esas elecciones Esas decisiones No fueron tomadas De manera Casual Sino De acuerdo A estudios científicos Que nos indicaban Quien tenía Mejor posicionamiento Para cada una De los estamentos Que se estaban Compitiendo Así ocurrió En Romana Que el actual Senador Como tú dices Era de nosotros Y se fue Porque no entendió Que en las encuestas Él no estaba Marcando bien Para repetir En el cargo Lo propio ocurrió En Altagracia Y bien es cierto Que Cholitín Se había desempeñado Con mucho éxito En la alcaldía No es menos cierto Que la compañera Aliada Karina Aristi Marcaba mucho mejor Que él Para la posición De la alcaldía Del municipio Cabecera Entonces Esas decisiones Políticas La tomamos Tomando en cuenta Ese posicionamiento Que indicaban Las encuestas Yo diría Que La actitud Que hemos asumido Todos Aunque se tomen Decisiones Que a lo mejor No nos agradan Es que hemos aprendido La lección De que Tenemos que Mantenernos unidos Que la unidad Es la condición Principal Para nosotros Poder Obtener Las victorias Esa era Esa era Una tarea Tarea pendiente Que teníamos En el viejo Partido De donde Todos Venimos Y parece ser A raíz A la luz De los resultados Y de las actitudes Que hemos asumido Que ya aprendimos La lección Y fíjese Esa senadoría Que se estaba Compitiendo Según los números De las encuestas Ya hoy indica Que también La vamos a ganar La de aquí La del Distrito Nacional La verdad es que Yo quiero decirles a ustedes Ustedes saben Que una campaña política Se divide en dos fases Una que es Usted tiene que Desarrollar una campaña Y ganar la campaña Y la otra es Que usted tiene que Ganar el día D O sea Usted tiene que Ganar las votaciones En cuanto a la primera fase Nosotros ya ganamos La campaña Y así lo indican Todas las encuestas ¿Qué dicen las encuestas Al día de hoy? Que a nivel presidencial Luis Abinader Debería ganar Las elecciones Con una votación Que andaría Entre 65 y 70% Y la oposición Andaría más o menos Entre 30 y 35% Sumados los dos Nene Es cierto Las encuestas Todas dan Al presidente Abinader Muy bien posicionado Y parecería Que va a sacar En un porcentaje Histórico Muy elevado Según lo que proyectan Las encuestas A menos que ocurra Algo de aquí Inesperado Exacto De aquí al día De las elecciones ¿Qué proyectan ustedes En términos congresuales? ¿Creen que podrían tener El control absoluto Del Congreso De la República Dominicana? Mira Cuando íbamos camino Para las elecciones municipales Yo fui a algunos medios Y cuando yo Decía lo que se proyectaba Que iba a suceder Algunos periodistas Amigos No me creían Se movían la cara Y decía Pero Nene Ahí está soñando Y yo proyectaba Que a nivel municipal De los 158 municipios Nosotros íbamos a obtener Al menos 130 Yo quiero decir Que inclusive me equivoqué Me quedé por debajo De lo que obtuvimos El PRM y sus aliados Obtuvimos alrededor De 140 alcaldías De las 158 Que disputamos Y ahora te quiero decir Con mucha propiedad De que la 32 De las 32 senadorías Que se van a disputar El 19 de mayo El PRM y sus aliados Deberemos ganar Alrededor de 30 Más o menos 2 30 más o menos 2 Eso es una gran mayoría A nivel del Senado De la República ¿Cuáles de las senadorías Ustedes están disputando ahora? Ahora mismo compitiendo Estaría la provincia De San Juan Ahora mismo Y una de las que yo Estoy trabajando Que es Qué honesto Exacto Y ya le digo Que tenemos alrededor De 5 o 8 puntos De diferencia ¿Y Monteplata No está entre esa provincia? No, ya no Porque el candidato Del PLD Está muy bien posicionado En Monteplata Ya eso se resolvió Y estamos dando arriba En la encuesta Y en Dajabón ¿Se resolvió también La situación que había? Claro que sí ¿Pero usted cree en el A nivel de diputados? Perdona Joana A nivel de lo que es La Cámara de Diputados De 190 diputados Yo le garantizo a usted Que el PRM Y sus aliados Vamos a andar Más o menos En 130 Más o menos 5 Más o menos 5 Pudiera ser 125 Pudiera ser 135 Eso es casi Eso es más del 50 Más 1 Más de las 2 terceras partes Exactamente Eso es lo que quería significar Y lo que representa Para la aprobación De proyectos En el Congreso Eso es un verdadero compromiso A lo que voy a lo siguiente Luego de ahí no va a haber excusa Porque van a poder aprobar todo Entonces a lo que voy a lo siguiente Un gran compromiso Señor Nene Eso 30 de 32 senadores Las 2 terceras partes De la matrícula De los diputados La presidencia De la república Que es Prácticamente Seguro De acuerdo a los que muestran Las encuestas Al día de hoy Todo eso Es demasiado bueno Y que creo que fue De los factores Que perjudicó En algún momento Al partido De la liberación Dominicana Que pasó de tener Un senador En 2000 2003 A tener La mayoría De los senadores Y luego Posteriormente No tenía contrapeso Eran como Ellos contra ellos El PLD Contra el PLD ¿Usted no cree Que al final Eso le afecta Al PRM? O sea Ese contrapeso Que deben tener El poder O los partidos políticos O el ejercicio De la gobernanza ¿Usted cree que al final Eso es demasiado bueno O puede terminar Con algunos aspectos Negativos Para ustedes mismos? Va a depender De cómo Nosotros vamos a Administrar Esa gran mayoría Porque Efectivamente Si tomamos Esa mayoría Para tomar Decisiones Unilaterales Y hacer prevalecer Nuestras ideas Por encima De la opinión Del pueblo dominicano Entonces va a ser Nociva A esa mayoría Ahora Si esa mayoría La tomamos Para hacer Las transformaciones Que el país Requiere Para nosotros Inclusive También fortalecer Las instituciones Entonces esa mayoría Será muy beneficiosa Para el pueblo dominicano Yo confío Yo confío plenamente En el sano juicio Del presidente Luis Abinader En la prudencia Que él ha Mostrado En este Primer periodo De gobierno Porque hay que admitir Que el presidente Luis Abinader Ha manejado Con mucho equilibrio Lo que son Los destinos Del país Desde que asumió El poder Y de hecho La experiencia Que vimos En el debate Primer debate Presidencial Es una de las muestras De que el presidente Luis Abinader No hace prevalecer Esa gran mayoría Con el que cuenta El día de hoy Ustedes más que yo Deben saber Que aquí nunca Se había producido Un debate presidencial Porque siempre El que estaba Posicionado En primer lugar Argumentaba De que Estaba muy lejos Del segundo lugar De que no se iba a exponer A que Le dieran un mal golpe En ese debate Y entonces No se producía El debate Algunas veces Inclusive Argumentaban Que aquí no se Conceptualizaba Que esto Que lo otro Bueno, perfecto En este caso Que el presidente Le lleva una diferencia Nunca antes vista En la República Dominicana Entre un primer lugar Y un segundo lugar Según todas las encuestas serias Sin embargo El presidente A pesar de La opinión De todos sus asesores Que quiero decirlo Públicamente Yo soy parte Del equipo De estrategia Del presidente Luis Abinader Y yo fui Uno de los que Opinó De que no era necesario Que él se expusiera En un debate presidencial Sin embargo El presidente Nos planteó De manera muy contundente Diciéndonos Miren Yo quiero dejarle Un legado A la democracia En la República Dominicana Si viene cierto Que ustedes Pudieran tener razón De que yo me voy a exponer A no salir bien Del debate Yo prefiero Coger ese riesgo Y dejarle ese legado A la democracia Entonces Esas son las señales Esas son las Las actuaciones Del presidente Luis Abinader Que le han Dado el crédito Frente Al electorado Dominicano Del que goza En el día de hoy Neney Cabrera Ustedes están como Muy callados No 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 Estamos pensando Que es lunes Y es martes Neney Usted está dentro Del equipo De estrategia Del presidente No solo Para el tema Y el Y el momento De las elecciones Del proceso electoral Sino Que lo ha estado Desde el momento Mismo En que Se inició El proceso De constitución Del partido Revolucionario Moderno Me conto Y ha sido De los que Con cierta Precisión Ha enfrentado Incluso Internamente Temas De conflicto De De Difíciles Por decirlo No tanto de conflicto Sino difíciles Para poder Irbanar Una estrategia Adecuada Que da Como lugar Al triunfo Del PRM Y posteriormente Al fortalecimiento De ese partido Y ahora A contender En las municipales Y en las Congresuales Y presidenciales En ese camino Dos preguntas ¿A qué Esto atribuye El crecimiento De Luis Abinader Que nadie Percibía Que nadie Entendía Y que no Está dado Tan solo En función De las Asesorías Sino A partir De algunos Elementos Propios Y particulares De él Que hay Quienes Dicen Incluso Que él No se Evidenciaba En la magnitud De lo que Era Antes De ser Presidente ¿A qué Esto atribuye Ese crecimiento Y hacia Donde tú Crees Que ese Crecimiento De Luis Lo va A llevar Ya no Al tema De las elecciones Del 19 Porque tú Has advertido Lo que entiendes De eso Sino más allá a día Mira Efectivamente Lo que Vimos A Luis Abinader Candidato Y ahora Vemos Al presidente Luis Abinader En ejercicio Hemos concluido Todos De que Tenemos A un Mejor Presidente De lo que Fue Como Candidato Y la Verdad Es que Tenemos Que decirlo El presidente Luis Abinader Independientemente De las Debilidades Que mostraba Como candidato En un Primer Tramo No es menos Cierto De que Es un Profesional De la Economía Y que En esa Dilatada Carrera Hacia la Presidencia Él se Dedicó A prepararse Se Dedicó A estudiar Cada uno De los Temas De la República Dominicana Y A plantear Soluciones Y tan pronto Entonces Asume La Presidencia De la República Él Inmediatamente Comenzó A implementar Esas Soluciones Que Él Ya Había Estudiado Con Tiempo Y Además Ha Mostrado Un Compromiso Con La Transparencia Y Esto Si Tiene Que Ver Mucho Con La Formación Familiar Con La Formación De Sus Padres Hay Que Recordar Que El Padre De Nuestro Presidente Don Rafael Abinader Se Destacaba También Por ser Un Hombre Muy Correcto Un Hombre Muy Honesto Y Evidentemente Esos Valores Esos Principios Se Lo Inculcó A Sus Hijos Y Luis Abinader El Hoy Presidente Es Producto De Esa Formación Familiar Entonces Eso Es lo Que Se Está Evidenciando En El Ejercicio Del Poder El Presidente Luis Abinader Dice El Suegro Mío Que Es Muy Acucioso Antiguo Balagrista Él Me Decía Desde Que Iniciamos El Gobierno Me Dice Mira Ese Muchacho Va A Ser Un Buen Presidente Y Yo Le Decía Pero ¿Y Por qué Me Dice Eso Tan Rápido Estaba Muy Iniciado De Los Primeros Días Me Dice Por Una Condición Es Serio Ya Con Esa Condición Va Por Esa Toma Decisiones Correctas Porque No Lo Empuja Ningún Otro Interés Que No Sea El Interés Colectivo Cuando No Es Así Entonces Usted Ve Que Toman Decisiones Y Usted Dice ¿Por qué Toman Estas Decisiones? Es Que Hay Un Interés Oculto Por Debajo De La Mesa Esa Pequeña Diferencia Entre Un Presidente Honesto Y Uno Que No Es No Sea Honesto Es A pesar De Todas Las Crises Que Hemos Tenido Que Enfrentar Empezando Por La Pandemia La Guerra Ucrania Rusia La Inflación Mundial Evidentemente El pueblo Dominicano Está Satisfecho Con El Desempeño Del Presidente Luis Abinader Y Además De Eso Todas Las Calificadoras De Riesgo Las Principales De Ella Moody's Standard and Poor's La Otra Ahora Se Fish Rating Todas Han Elevado El Perfil De Riesgo País En Un Reconocimiento Del Buen Desempeño Que Hemos Tenido En Desde El Punto De Vista Podrá Luis Con Ese Perfil Que Tu Acabas De Señalar Después De Las Elecciones Mantener El Gran Logro Que Ha Tenido El PRM Ahora Diferente Al PRD Es Haber Superado La Tara De La División Interna De Los Conflitos Internos Podrá Luis Podrá El PRM Mantenerse Unido Después Del 19 Cuando Tiene Por Delante Unos 7 A 8 Precandidatos Desde Ahora Quizás Hasta Más Yo he contado 10 Pero Mira Lo Primero Es Que Nosotros Tenemos Un Gran Reto De Corresponder Con Esa Responsabilidad Que Nos Está Otorgando El Pueblo Dominicano Y Que Nos Va Revalidar El Próximo 19 De Mayo En El Sentido De Que Tenemos Que Superarnos Nosotros Mismos A Esta Buena Gestión De Gobierno De Estos Primeros Cuatro Años Y Es El Empeño Del Presidente Luis Abinader Le 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 Quiero Dejar Un Legado De Su Segundo Mandato Que Él Quiere Gobernar Sin Esas Presiones Y Esas Y Situaciones Que Tuvimos Que Enfrentar En El Primer Período Y Entonces Él Entiende Que Este Segundo Período Será Mucho Mejor De Lo Bueno Que Ya Ha Sido Este Primer Período Ese En Primer Lugar Porque Eso En Que No Va Revalidar Entonces Frente Al Pueblo Dominicano Para Poder Presentarle Una Candidatura En El 2028 Y El Liderazgo De Él Está Llamado Entonces A Jugar Un Rol Para Mantener El Equilibrio Y La Unidad Interna Dentro Del Partido Revolucionario Moderno Él Está Llamado A Constituirse En El Moderador En El Que Garantice La Unidad Dentro De La Diversidad De Todos Esos Precandidatos Para Que Nosotros Podamos Ir A Una Primaria Elegir A Uno De Esos Precandidatos Que Todos Tienen Condiciones Todos Son Buenos Todos Están Preparados Y Entonces Ir Monolíticamente Unido Con Ese Candidato Hacia La Contienda Del 20 28 Nene El Presidente Siempre Desde Que Asumió La Presidencia Y Lo Reafirmó En El Debate Ha Hablado Ha Apostado Por Un Tema De Una Reforma Constitucional Que Muchos Entendemos Dentro De Lo Que No Es Necesaria Pero El Presidente Ha Apostado A Eso No Temen Ustedes A Que Siendo La Asamblea Soberana El Constituyente Soberano Con Esa Proyección Que Usted Entiende Que Van A Tener Prácticamente El Control Absoluto De Ambos Ambas Cámaras No Temen Ustedes A Que Se Meta El Fantasma De La Relección Y Venga El Gusanillo Y Tiente La Posibilidad De Una Reforma Que Habilite Al Presidente Abinader Y Eso Lo Aleje De Lo Que Usted Está Tratando De Proyectar De Un Líder Que Se Mantenga Fortaleciendo Su Partido Hacia Un Relevo Presidencial El Presidente Luis Abinader Ha Demostrado Que Es Un Hombre De Palabra Y Él Ha Sido Muy Enfático Muy Reiterativo En El Sentido De Que Bajo Ningún Concepto En Una Potencial Reforma Constitucional Él Aceptaría Que Se Modifique En Torno Al Periodo Presidencial Y Lo Lo Dicen En Términos Privados Él No Acepta Bajo Ningún Concepto Que Se Le Otorgue La Posibilidad De Volverse A Presentar Como Candidato Porque Él Tiene Un Compromiso Con Este País Y Él Quiere Ser Respetuoso De Lo Que Establece La Constitución En Cuanto Al Periodo Presidencial Él Ha Dicho Que Eso Es Muy Nocivo Para La Democracia Inclusive Él Quiere Ponerle Lo Que Él Llama Un Candado Al Tema Del Periodo Presidencial En El Sentido De Que Cualquier Situación Que Se De Modificación Para El Periodo Eso Beneficia Al Siguiente Presidente Que Es Un Poco También Parecido A Lo Que Está Establecido En La Constitución De Estados Unidos O Que Si Usted Modifica Algo Que Tenga Que Ver Con El Periodo Presidencial Eso Beneficia Al Siguiente Presidente Que Resulte Electo En Otra Contienda De Manera Que Ningún Presidente Entonces Va A Tener El Interés De Tocar Ese Artículo